hola cómo están bienvenidos de vuelta a mi canal auto de box gracias por estar aquí y por ser tan fieles y siempre seguirme en mis vídeos de youtube hoy tengo una cajita nueva que les quiero presentar esta cajita hace tiempo me la están comentando y me envían mensajes me dice hay esta cajita es mejor que esta y lo había pensado mucho y había dicho no trato no trato y estaba muy indecisa porque no creía mucho en ella pero un día dije por qué no así que la quise tratar y estoy hablando de ipsy ipsy esta es la glam bag en lo que tienen tres como igual como oxy shan ellos tienen la básica que son 12 dólares esta es la glam bag que son 25 dólares y después tienen otra que es la combinación de la de la pequeñita con la glam y si cuesta 35 dólares es algo así como boxy shan por eso no sabía si cogerlo no y quise probar en todos los productos son tamaño normal son pulsar lo que estaba viendo en la en estos 35 productos en la glam bag y traen una bolsita y la de 12 dólares viene como en un sobre es lo que tengo entendido nunca le he visto pero está bien en una cajita yo pensé que venía en la bolsita también porque ellos anuncian en la bolsita porque es una glam bag pero vino en la cajita así que vamos a ver cuando uno se suscribe ellos le hacen un quiz sobre tu tipo de piel que te interesa que te gusta recibir en la caja cuáles son tus colores favoritos para de en base a eso ellos van a comenzar en enviarle los diferentes productos a uno así que esta es mi primera cajita yo la me creo que me suscribí en ella a finales de agosto y los hace unos semanas me mandaron un email preguntándome el review de mi cajita de septiembre le dije pero si no me ha llegado cómo te voy a hacer el review y dije que será sea que me van a enviar en octubre y hoy cuando abrí el buzón encontré la cajita me estuvo tan raro porque tengo otras estoy haciendo el tracking a otra que viene y me llega el 15 de octubre cuando entré al website de ellos hice login en mi cuenta me di cuenta que esta que está aquí es la del 15 que nunca me enviaron el email confirmando que iban aquí va a llegar y la otra que tengo yo el tracking que estoy corriendo chequeando la es la de octubre así que esta es mi cajita de septiembre me welcome back de septiembre vamos a ver es mi primera vez así que por favor mucho paciencia conmigo porque nunca he visto no sé cómo es no sé no sé cómo es la tarjeta que tantas cosas tienes así que tienen que ir con paciencia conmigo porque es mi primera vez es como que estoy aprendiendo a dar pasitos otra vez ok así que otra vez le digo esta es la cajita y alrededor solamente lo que dice es ipsy ambos lados y al frente dice to you from you de ti para ti adentro trae el foo igual que boxy charm y aquí dice discover yourself descubre de ti misma es lo que dice y los productos están aquí adentro ok todos los puntos después que sean full size ahora vamos a ver aquí una tarjetita vamos a ver si son los problemas después que sea la tarjeta con los productos y dice you are magic y lo que espera que dice octubre 20 20 20 de entonces la tarjeta de octubre pero la cajita de septiembre esto me recuerda la caja la cajita de lip lip monthly se acuerda que me decían que era la de marzo pero ya estamos en mayo ojalá que esto no sea igual bueno vamos a ver vamos a aluncharse bueno lo que veo no veo los productos y no veo la lista de productos pero lo que está hablando es que en octubre para halloween va a ser el fulmo el fulmón y la guía de beauty guide y toda toda la cosa parece que ellos también tienen ventas como la tiene boxy sean que son at once que llaman ellos que uno entra a la página y compra productos que están a un descuento en ahí es que yo consigo muchos de los productos también que yo he dicho que son bien caros y lo consigo buen precio son ventas que hacen especiales y ellos tienen una en noviembre noviembre 2 y están anunciando así que también ellos tienen esta venta igual que fax y fax y fax y fax y compra también muchas muchas cosas mucho más barata que el precio normal ok entonces no hay tarjetita ya vimos que no hay tarjetita yo lo que sí hice fue hacer login en mi cuenta por eso fue que me di cuenta de que está de septiembre y no es que sea de octubre porque cuando entré a mi cuenta para ver me dicen que estén welcome to ipsy y esa es la bolsita de septiembre entonces me dice que este mi septiembre bolsa de septiembre y la bolsita esa que está ahí está acá adentro y está y está abajo de todos los productos que enseñarles aquí está abajo de todos los productos yo pensaba que ya tenían todos los productos adentro pero no entonces en realidad para que yo voy a ser la voy a usar no sé pero ahí dice ipsy y esta es la bolsita que trae y lo dice tiene dibujitos de cosméticos y todo ok entonces el primer producto que me dice aquí es de murat y sabemos que estos productos son son muy muy buenos este es un environmental shield es como una barrera para el medio ambiente el senso si de y mostrar a ser y tiene también spf de 30 así que como un bloqueador solar a la misma vez y que nos protege y nos cuida la piel en el producto de esta compañía son muy buenos y así es la la cremita así que es un mostrarse para todo el día y con protección solar que es muy muy importante no no me dice el precio escribiendo la página me puedo ver todos los productos que me enviaron y estoy pero no me dice el precio así que eso se las debo y si acaso se las pongo en la descripción por si les interesa puedan saber el precio lo siguiente que me enseñan aquí son unos broches y el último el único paquetito que yo veo aquí que puedan ser broches el último que está abajo porque es más larguito y vino así en este con un sobre y tiene la marca aquí la luz y vamos a ver la luz beauty puntocom es a vegan cruelty free y hipolegénico y sintético ok vamos a ver los broches que vinieron supuestamente son cuatro y aquí están los cuatro broches ahora es el dilema cuál es para cuál ustedes saben ya mi dilema el que me funciona ese es el que yo uso pero cada uno tiene su tiene su propósito y lo que dice es que esté para la para la foundation para la base para el contour para los cachetes para el highlighter y o para ambiente al charro después como para para hacerle el último toque a las a la sombra así que estos son los broches que enviaron esta colección como le digo nuevamente no sé el precio pero el material se ve muy muy cómodo porque esta parte es es como goma o plástico y ahí abajo tiene el sello de la compañía y son muy suavecito es muy bueno muy bueno se ven que son broches bueno ok este es el segundo producto que mandaron en la cajita de ipse el tercer producto es 11 skin si recuerdan en la cajita de boxy charm del mes pasado en la lux se acuerdan aquellas a caja grande queda de mascarillas que yo le enseñé y que el valor eran 135 dólares esta es la misma compañía esta compañía es muy muy buena y lo que dice esto es que es un booster esto es para cuando la piel tengamos la piel es una alma secreta lo que dice aquí para una apariencia cansada entonces lo que hace es nos energiza cuando estamos así la piel se descansa no hemos cansado esto nos energiza es un suelo que impulsa y nos energiza y nos vemos mucho mucho mejor y la piel ya no se ve tan tan cansada el potecito es muy bonito es como un azul metálico y aquí el líquido es un líquido como blanco no es así no es como un aceite vamos a ver cómo se siente ahí huele bien rico huele bien rico y no es grasoso no es grasoso para nada es como es un líquido pero no es nada grasoso y ahí está huele bien rico muy rico y ya se secó en la piel no se siente para nada grasosa y tampoco es que me está dejando un brillo como hemos visto en otras veces pero se siente como una una capa en la piel y suele muy rico nuevamente les voy a poner el precio de cuánto es y donde lo pueden conseguir por si les interesa lo próximo que vino aquí es de dulce es un fría el primatic un limit edition es mochi profales así que son una paleta para hacer ojos así bien smoky ice este es el estuche que tiene y así lo pueden ver ahí bien y los colores que trajo dice que de colores suave a los colores de full blog drama y es una paleta que te puedes crear una apariencia de de smoky ice instantáneamente y estos son los colores que trajo y dice que lo que tiene son es magnet es magnética entonces si yo quiero sacar algo de aquí yo lo saca o lo muevo porque es tiene como un imán en la parte de atrás tiene un imán y imagino que si yo quiero cambiar compro más colores y quiero usar el mismo estuche entonces lo puedo poner aquí lo puedo añadir miren qué bonito y añado como yo quiera los muevo y tengo los colores aquí o cuando quiera cambiarlo ok así que esta es la paleta que incluyeron de eyeshadow para hacer smoky a unos smoky ice muy 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 bonitos y hay que saber hacerlo ok y lo último que viene aquí este huda beauty huda beauty son los productos de ella son muy buenos yo no yo creo que tengo solamente un lip se tengo algo de ella pero no tengo mucha variedad pero escucha he escuchado que son muy muy bonitos y muy bueno esto es un hp de mi mate lips be in catwalk quila es el color que tiene y dice que tú te mereces el confort y la pigmentación de un buen lápiz labial es un este es un color que es como un purple brown es es un color brown y morado y que dura por horas y horas porque es un color mate a mí me encantan los lips y que son mate me gustan mucho no me gusta así con mucho escándalo con brillo y me gusta también que sean long last así porque te duren un montón entonces ya vimos el estuche como unos labiales que estaba se veía tan se veía como tan tan real no como si los lips estuvieran los los labios perdón los labios estuvieran mordiendo en el liste ok vamos a ver el envase es muy bonito y viene así ese es el colorcito lo que dicen es como un color brown entre brown y un color morado vamos a ver vamos a ver el colorcito se lo pone aquí para que lo vean miren el color que tiene este lipstick está muy bonito no es que sea cuando se seque ya se va a ver mate no va a ser el brillo no va a ser que está muy mojado pero tiene una pigmentación increíble porque se ve muy fuerte si ustedes escuchan un grito de fondo es que mi esposa está viendo soccer en el juego de hay un equipo está jugando y por eso está gritando así que perdón por los gritos si le escuchan algo de fondo no es que están matando a alguien y aquí está todavía está ya se está secando pero de verdad que la pigmentación es muy muy bonita entonces estos son los productos que trajo esta cajita mi primera cajita de y que pienso está bien porque los productos que trajo son reconocidos y son son de marca y son productos buenos y son tamaños normal que es lo más importante lo único que si me hubiera gustado es tener una tarjeta de información que yo pudiera darle una mejor información a ustedes y yo tener mejor información de cómo usar los productos de qué productos de cuáles son qué ingredientes tiene todo porque si me pongo ahora mismo yo a leer todas las instrucciones aquí voy a tomar mucho tiempo yo prefiero mejor ver un papel y tener toda la información y poder decirles a ustedes y en la página que entré dice que puedo darle al botón y me dice toda la lista de cosas pero bueno está bien si si me lo quieren hacer así porque vamos así vamos estamos ahorrando papel pero como quieran me enviaron esta tarjeta y pudieron haberlo incluido anyway es la primera cajita vamos a esperar la que viene de camino que ya llega en octubre 15 quizás se me junte con la boxy charm la básica y la premium quizá podemos comparar la básica de ipsy con la con la ipsy con la básica de boxy charm esa sería una buena una buena idea así que lo voy a tener en mente porque creo que van a llegar las dos igualitas y esto es todo por hoy y por ahora así que vamos a ver qué trae la otra cajita y cómo nos va y si nos quedamos con esta cajita o no nos quedamos con esta cajita espero que estén bien gracias por seguir aquí recuerden que tengo la del sorteo de la caja de fácil form recuerden taguear a sus amigas en cualquier de los vídeos en tres amigas o más todas las que quieran y seguirme en mis redes sociales para que se tenga la oportunidad de llevarte esta cajita que está muy bonita y con muy buenos productos nos vemos pronto gracias bye y